DISTRESS RECORDS ¿Qué has hecho con tu paga? Me la he gastado en condones. No, 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 no. Serás toda una estrella de rock. Increíble. No queremos que nada se le interponga. ¿Capís? Yo solo le acompaño. Nena, tenemos que hablar. Esta es una nueva canción para cualquiera que se haya sentido solo en la ciudad. Estaba hundido en la miseria y he oído tu canción. Quiero grabar discos contigo. Anda, vámonos de aquí. Pero tendrás que pagar tú las birras. Grabemos un álbum. No hace falta ni alquilar un estudio. ¿Quieres grabarlo en la calle? Sí, cada canción en un lugar distinto. Bajo el puente. En Chinatown. En las barcas de Central Park. Pase lo que pase, lo grabaremos. ¿Y si nos detiene? ¡Seguimos grabando! ¡Eh, bueno, aquí! ¿A dónde vas? ¿Te has enterado? A tu novio le han dado un premio. Haría lo que fuera para arreglar todo lo que hice mal entre nosotros. Pide lo que sea. Nada es lo que iré. Bonita barba, pringao. Un tío como ese tiene suerte un par de años. Luego la gente se olvida de él. Es difícil que salga adelante, ¿verdad? Desde luego. Y ahí aparece la magia. Esperando el próximo paso. Volando hacia el ocaso. Y el camino trae suerte. Si tú eres tan fuerte como tu próximo paso. Fat Jimmy, ¿has tomado nota? Hecho. Vale, porque me ha quedado genial. Ficiil, que me ha quedado genial. ¡Vaya! CC por Antarctica Films Argentina